Música Las cosas se vuelven a calentar esta tarde entre Alofoque y Capricornio Capricornio tiene un segmento ahora en su canal que es de boxeo Donde primero empezaron con los enanos boxeando Luego tenía hasta los travestis boxeando La última fue el Cherry con Jaraka Kiko Y hoy Capricornio sube esta foto Y pone un comentario ¿Con quién me subo al ring? Los fanáticos empezaron a comentar Y el propio Santiago Matías en su cuenta de Instagram Le comentó y le dijo Vamos a darle, pon fecha y hora A lo que Capricornio respondió Cuando tú quieras de una vez A lo que Santiago contestó 11.30am el martes Y sale por tu canal de Youtube Si aceptas, sabes como contactarme A lo que Capricornio respondió Acepto Paga los entrenadores mas caros Que yo estoy invicto A lo que Santiago le respondió Con este comentario Fuego, me mandas el location el lunes Y rompemos ¿Qué ustedes piensan sobre este reto? ¿Será verdad? ¿O será un montaje de ellos dos? Habrá que esperar el lunes Para ver si es cierto o no Pero estaría un poco interesante Que ellos dos arreglen su diferencia En un ring ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.